Música A través de su departamento de promoción y desarrollo en alianza con Parquesón Pasto Reciban todos el más cordial saludo de bienvenida sin duda alguna van a impactar positivamente en el desarrollo y proyección primero de ustedes como personas y segundo de aquellas empresas a las que día a día les dedican sus mejores esfuerzos Entendemos que la gente que está buscando estos espacios es apasionada y que está buscando no solo inversión, está buscando herramientas para poder hacer realidad sus ideas y para entender que su idea la puede hacer cada vez más fuerte y cuando tenga una idea fortalecida ya puede buscar alternativas de financiación Los tres pilares de este ecosistema de emprendimiento e innovación primero la persona, ya tienen ustedes el C, ya tienen ustedes una herramienta específica para evaluar por ejemplo validar qué tipo de personas es la que quieren y requieren para sus emprendimientos y sus empresas el segundo el ambiente, dependerá la primera dimensión de cómo usted construye sus ambientes para crear pero la segunda no es negociar, es qué ambientes yo les facilito a mis colaboradores, o guiados, o sociados o trabajadores para poderles existir la innovación y que sean emprendedores y el tercero es el reto, ese reto es visceral y cuando uno asume el reto de manera acertada lo asume tal como decía el video y como ustedes lo experimentaron ahorita con este ejercicio comunista soñando pero también encontrando la dimensión de lo que se necesita y de lo funcional Importante hacer empresa porque necesitamos una cultura más independiente algo más productivo, en Nariño no tenemos mucha industria y es lo que deberíamos proponer industria, empresa para poder resolver muchos conflictos, mucha pobreza, mucho desempleo ayudar y aportar a la región con eso Nada, que piensen diferente, que se olviden de lo convencional piensen diferente y crean en eso del emprendimiento que es una etapa de la vida y es un proceso de vida que de verdad tiene muchos cambios muchas experiencias increíbles, es algo que nos lleva a otro punto más allá de la vida es algo que te enseña muchas cosas de la vida que tú tal vez sentado en una oficina y cumpliendo un horario de trabajo de ocho horas no lo vas a aprender Y a ese nuevo producto mínimo le van a construir tres funciones Pero si, si lo colocamos en tiempo pasado, presente o futuro ¿Cuándo es el mejor momento para emprender? ¡Ya! Recuerden que nosotros solo somos capaces de innovar y emprender con fuerza en las cosas que nos apasionan que realmente nos sentimos cómodos Pues a todos aquellos emprendedores que todavía están buscando la razón Nada, Pasto está demostrando muchísima genética emprendedora y sobre todo está demostrando que es genial en el desarrollo de ideas y que aprovechen todos estos espacios y que brinden cualquier institución que está enfocada con el emprendimiento y en este caso esta alianza Cámara de Comercio y Parque SOP para poder desarrollar de mejor manera sus ideas y poder no solo eso, sino recibir todo tipo de mentorías y acompañamientos que lleven esas ideas a un producto real Bien, precisamente quería hablar sobre el número de personas que están aquí presentes Nos da muchísimo gusto que estén acá, que tengan las ganas de aprender Para nosotros lo principal y lo primordial es que ustedes realmente se sientan convencidos de lo que están haciendo Si bien hay personas que aún están buscando hacia dónde quieran enfocarse hacia dónde van a dirigir su idea de negocio pues quiero arrancar el día felicitándolos por estar aquí presentes y compartir con nosotros este espacio Lo que más me ha llamado la atención para mí es que nos dan ideas para poder emprender desde jóvenes, para poder salir adelante y para poder tener nuestra propia empresa en un futuro La motivación principal fue llevarlos a que se contacten con una posibilidad real con instituciones que están trabajando en la realidad con el emprendimiento con emprendedores reales, con empresarios reales y que ellos contemplen la posibilidad de que sus iniciativas pasen de ese plano teórico a un plano real Primero que se tenga claro cuál es el rol del emprendimiento hoy en Colombia y en particular en la situación que estamos viviendo que son los acuerdos de paz cuál es el rol del emprendimiento hoy en la sociedad y que desde allí emprender tiene múltiples aristas de aplicación en múltiples dimensiones, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental Usted solo puede ser creador en la medida en que se crea capaz de hacerlo Yo emprendo, ¿y tú? Yo emprendo, ¿y tú? Yo emprendo, ¿y tú? Yo emprendo, ¿y tú?